Ok, claro que sí, en la jornada musical 2005, damas y caballeros, en esta noche, en nuestra tierra natal, amigos y seguidores de La Huella, la máquina del sabor con ustedes, ya sí, comenzamos Andaluzano Lorenzo Bailando, bailando Y esta va Para todos los capitanes del Cargabal 2005 Atienza Lorenzo Este ranch es un grupo de ilusión En vivo Para producciones con el vino La máquina del sabor Anda, anda Claro, claro Zapateado muchachos, zapateado Claro que sí, claro que sí Andale, barrio Tres, Huasecas, Anagua, buena vista En San Lorenzo, Chetepeca y algo Claro que sí La máquina del sabor Estilo musical que varga la diferencia De los secados del fútbol rato Dice Voy a instalar Y el ritmo celestial De la batería De Cristian Torrentino Claro Anda, anda Vale sabor, licenciado Estamos todos bailando Arriba de ilusión Música Con mucho cariño Para la familia de Río Santo Santa Lecés Tremendísimo tretorro Allá en la colonia de San Andrés En el Estado de México Para el tremendísimo del caballo casado Por ahí quedó, por ahí quedó este bellísimo tema Para toda nuestra gente bonita aquí en San Lorenzo ¡Continuamos!